El acto lo realizamos a esta hora desde la autopista Caracas, en la Guaira, el lugar en el que fue asesinado en la mañana de este viernes, Alejandro Álvarez, que es un señor Sánchez, quien era sofer perteneciente a la Unión de Conductores, José María Vargas. Se tuvo conocimiento, de acuerdo a fuentes policiales, que la víctima sacó su unidad modelo Uveco color blanca de un estacionamiento ubicado en la esquina Navarrete del estado Vargas. Le acompañaban un sobrino y un compañero. A los pocos metros fueron abordados por un sujeto armado quien se monta en la unidad y los somete desviando el autobús hacia Caracas. En plena autopista, el antisocial baja a Álvarez y le propina un impacto de bala a la altura de la cabeza para darse a la fuga en el colectivo en compañía de otro conductor quien permanecería secuestrado. La víctima deja tres hijos. En el sitio se encuentran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, División Homicidios. Igualmente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encuentran realizando las debidas investigaciones. Bien pendientes de la información que se genere desde el lugar de los acontecimientos. Importante destacar que el suceso se encuentra generando fuerte retención vehicular. Bueno, y lo repito, en la autopista Caracas, La Guayra, sentido Caracas, a escasos metros de Cátedra.